Dime quién eres, cómo apareciste, qué buena mi suerte, eres diferente a los demás. He estado esperándote en el sol, quizás no comprendas cómo soy, pero tengo por seguro que no voy a fallar, porque tengo el corazón que va a estallar. Todo mi corazón, todo mi corazón es para mí, no me preguntes más, yo soy así. Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir. Dime si sientes cuánto te he querido, no puedo perderte. Eres mi refugio hasta el final, he estado soñando con tu amor. Sin ti ya no hay vida, no hay razón, pero tengo por seguro que no voy a fallar, porque tengo el corazón donde tú estás. Todo mi corazón, todo mi corazón es para ti. No me preguntes más, yo soy así. Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir. Sí. 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 Pero tengo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón que va a estallar Todo mi corazón Todo mi corazón es para ti No me preguntes más, yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Todo mi corazón es para ti Todo mi corazón es para ti No me preguntes más, yo soy así Todo mi corazón es para ti Todo mi corazón es para ti Todo mi corazón es para ti Todo mi corazón es para ti